Hija, el oficio cuesta 500 pesos. Es para nuestros huerfanitos. ¿Qué es? Aquí tiene. Pero ustedes mandaron llamar a un sacerdote para darle el último adiós a su difunto, ¿verdad? No, no llamamos a nadie. Se me pasó con tanto, tanto dolor. Dios mío, entonces nos equivocamos de entierro. Pues este es el único entierro que hay ahorita, padre. Ni hablar. Entonces hubo un error porque de este cementerio nos llamaron, ¿verdad? Nosotros no fuimos, padre. ¿Y no desean ustedes que les bendiga a su difunto? Para no haber venido en balde. Gracias, padre. Pero no somos católicos. ¿Ah, no? Somos protestantes. Haberlo dicho antes. Aquí el hermano Marcos es pastor. Alabado sea el señor, hermanos. Alabado sea. Alabado sea el señor. Entonces, ¿qué? No van a dejar ir a su difunto sin un adiós, ¿verdad? Las puertas del cielo solo se abren con la oración y la penitencia. Y su difunto merece una oración. Sí, pastor. ¿Usted podría? Claro que sí, hermana. Vamos a hacer un acto de constricción, de fe para alabar al señor y le abra las puertas de su gloria al hermano fallecido. En el nombre sea de Dios. Estamos... Pastor, un momento, por favor. Hija, el oficio cuesta 500 pesos. Es para nuestros huerfanitos. Gracias. Aquí tiene. Gracias. Ahora sí, pastor. Continúa. En el nombre de Dios, en estos momentos de duelo nos reunimos ante el señor. Porque en tus verdes campos recibirás a nuestro hermano, su espíritu va hacia ti, libre de penas y de miserias de este mundo. En ti reposamos nuestro duelo, señor. Oremos, hermanos. Pedimos por nuestro hermano que nos déjame. Entra a los puertas de su vida. Con permiso. Perdón la pregunta. ¿No trajeron sacerdote? No. Qué raro. Aquí se usa que mientras se crema el cuerpo, un sacerdote le dice su misa. ¿No lo sabía? No, no lo sabíamos. Y tan pequeño que es el difuntito. Se ve sin misa. Ya ni modo. No, espere, por favor. ¿Dónde consigo un cura? Bueno, mire. Si quiere, yo conozco uno. Cobra barato. Solamente 500 pesos. Usa el dinero para sus huerfanitos. Así como la edad de su muertito. Está bien. Llámelo, por favor. Tranquila, mi amor. Nuestro hijito se vio al cielo. Ya verás. Muy bien. Nuestro más sentido pésame. Nos acompañamos en su dolor. Gracias, padre. Vamos a empezar la misa. Zafirino. Llévate esta alma del señor alquil. Y en tus pesos. Sí, padre. Nosotros vamos a empezar a arrasar desde aquí. Sí, aquí. Gracias, padre. Dios ya nada más. Bueno, hijos, acérquense que vamos a empezar la misión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la bendición del señor caiga sobre todos ustedes. Ésteango al ojitá. Y en el día nos vemos. Y en el segundo basedado. Y en el año no el callejte. Seis estate. Y en el año no las ojitá. Desde aquí. Y en el año no la de las que sabemos. ¡Gracias!